Barcelona ya no es bien Cuchas para chobler a fe Barcelona ya no es rech Només un grabar de vez Tú y yo en serio estoy diciendo ¡No, no, no! ¡No, no, no! Barcelona le entiendo todo así Barcelona va a marchar la gente así Barcelona, Barcelona ya no es bien ¡No, no, no! ¡No, no, no! Un da paz en la fe ¡No, no, no! Barcelona ya no es rech ¡No, no, no! Tu es un grabar de vez A ver como bien La señora ya no es bien Un da paz en la fe ¡No, no, no! Barcelona ya no es rech ¡No, no, no! Tu es un grabar de vez ¡No, no, no! El te es tu y a nosotros rech ¡No, no!